Bueno, queremos calificar esta proposición como oportuna y completa porque desde hecho es la aportación desde lo local que se hace a lo general. Creemos que más que en lo particular, como concepto. Como ha dicho el proponente, viene de Adelpa, la asociación de entidades locales del Pirineo, en la que hay ayuntamientos de todos los colores y los signos políticos, desde el PP, PSOE, Chunta, el Partido Aragonés, Podemos y cualquier otro grupo. Creemos que esta diversidad, este ecosistema que se da en la montaña debe ser respetado y debe ser escuchado aquí, en el llano y en la capital. Creemos que toda esta argumentación simplemente no hace falta llegar a las sentencias de los tribunales internacionales, sino que se puede apoyar directamente en el artículo 45 de la Constitución Española, en el que dice que todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derechos a disfrutar de un medioambiente adecuado para el desarrollo de las personas, así como el deber de conservarlo y que los poderes públicos velarán por la autorización racional de todos los recursos naturales, como este, como el agua, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medioambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad de la colectividad. Creemos que, para conciliar ambos artículos y desarrollarlos, para que exista la libertad para los proyectos de vida en la montaña y en los pueblos que están amenazados por la despoblación, debemos respetar tanto la memoria de todas aquellas personas que perdieron su casa, sus pueblos, ahogados bajo los pantanos, y, desde luego, que ese sufrimiento que desde esos mismos pueblos están traduciendo en esa solidaridad, hablando de que lo que se tiene que restituir es precisamente el territorio afectado después de más de 100 años de incansables expolios de los recursos naturales, tiene que sustanciarse en que las promesas que en su día hicieron todas aquellas empresas que acumularon concesiones, que fueron renovadas con la dictadura a 75 y más años que han ido postergándose, se vayan cumpliendo. Esas empresas lo que dijeron era que todo el beneficio iba a ser restituido, iba a haber inversiones en el territorio, y, como ha dicho el mismo proponente, hay pueblos afectados que no tienen luz con una central hidroeléctrica que está generando electricidad para otros territorios. Creemos que, además, esto puede venir de la inteligencia, porque ya en 2013, por ejemplo, hubo una condena al oligopolio eléctrico en el que se hablaba de que había habido una manipulación de la subasta eléctrica utilizando esta tecnología, tecnología que supone el 30% de la potencia instalada de todo el Estado español, y creemos que, además, hay una paradoja que se da cuando el agua, que es de dominio público, pasa por centrales hidroeléctricas, aunque sean de titularidad estatal, se están subirtiendo después, cuando aquello pasa a beneficio económico, desde el dominio público al beneficio privado. Creemos que podemos llegar a un consenso, que lo podemos hablar con otros grupos políticos, que podemos seguir ahondando y a eso les emplazamos. Queremos aprovechar esta proposición no de ley para emplazarles a que esto avance y podamos hacer una regulación, una política pública de reversión de las centrales hidroeléctricas. Muchas gracias.